Nosotros hace cinco años hemos sido seriamente afectados por el huayco donde se llevó los juegos, inundaron toda la calle de Pachacute, todas las casas inundadas, cosas perdidas, objetos de valor y la verdad hasta el día de hoy ni una autoridad se ha tomado el tiempo de venir y de poder observar, poder ver que lamentablemente nosotros tenemos un riesgo total. La información en vivo desde el asentamiento Mano Cultura en Progreso aquí en Chaclacayo exactamente en el puente Ñaña, lugar que en el 2017 fue escenario del golpe más duro tras este fenómeno del niño. Como recordamos, la fuerte lluvia hizo que las quebradas se activaran y formaran grandes huaycos que cayeran en los diferentes lugares de este distrito. Además también que pues cientos de personas perdieron sus hogares y algunos hasta la vida. Debido a estas fuertes lluvias del fenómeno del niño que causaron grandes daños a la población de Chotxica, Chaclacayo, se construyeron geomayas para la prevención de estos deslizamientos de roca en caso sucediera un huayco. Sin embargo, ¿cuál es la situación que tenemos tras estos cinco años que sucedió esta desgracia? Vamos a conversar con la señora Lucía Blancos Moreno. Ella es presidenta vecinal justamente del asentamiento Humano Cultura y Progreso para que nos comente cuál es, señora, la situación que ustedes tienen que afrontar a pesar de este pedido que le han hecho a la municipalidad, al gobierno. Buenas tardes, señorita. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, sí, lamentablemente Cultura y Progreso es uno de los pueblos olvidados de acá del distrito de Chaclacayo. Nosotros hace cinco años hemos sido seriamente afectados por el huayco donde se llevó los juegos, inundaron toda la calle de Pachacute, todas las casas inundadas, cosas perdidas, objetos de valor. Y la verdad, hasta el día de hoy ni una autoridad se ha tomado el tiempo de venir y de poder observar, poder ver que lamentablemente nosotros tenemos un riesgo total. Justamente el puente en Ñaña es uno de los que fue escenario principal de este terrible acontecimiento que nos golpeó hace cinco años a todos los peruanos. Pero fueron ustedes los más afectados, señora. Ustedes lo que exigen son estas geomayas. Exactamente, lo que nosotros es una geomayas. Para ver si así de repente nuestra autoridad pone un poquito, porque la verdad pedir todo va a ser algo imposible. Bien, señora, muchísimas gracias. Y entendemos la preocupación de ella y de todos los vecinos quienes han llegado y nos han mostrado la realidad que viven día tras día y que vienen exigiendo desde hace cinco años al gobierno, al estado, a la municipalidad y no reciben respuesta. Incluso el lugar donde estamos en estos momentos parados fue una loza que hoy en día solamente quedan escombros y piedras. Mientras tanto, esta es la información. Entonces, ¿qué tenemos a esta hora de la tarde? María Estefani Tiznado, para Exitosa Perú, en Lima, 95.5 de la FM, en mayo. Las Voz de las Madres del Perú.